Esa es la primera de Wotam, es con la que salimos en nuestro primer disco, estuvimos ahí con discos Cintas Denver y es la que nos catapulta ya, hasta la fecha sigue, sigue en pie, amén Siempre, siempre le hemos dedicado a toda la gente que se nos adelanta, a nuestros padres, hermanos, amigos Todos los que se adelantaron en este camino, se las vamos a dedicar a todos ellos el día de hoy Porque si los dejamos morir, los dejamos morir en nuestros recuerdos, realmente van a morir para siempre Por eso no los vamos a dejar morir, esto es amén para todos aquellos que se adelantaron en esta época ¡Soyor! ¡Ten pie a dos! ¡Y danos a otros! ¡Soyor! ¡En el cielo hay dolor y traición! ¡Soyor! ¡Señor! ¡Ten pie a dos! ¡Y danos a otros! ¡La fe! ¡Se pierde! ¡Y no puedo! ¡Y descansar! ¡Soyor! ¡Padre! 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 ¡No sé! ¡Padre! ¡Padre! ¡Argas! Esperamos terminar con toda la traición Esperamos terminar con toda la traición El pecho me condena al desafío El albace de mal vacío El cierpe de tu castigo Esperamos terminar toda la traición Esperamos terminar toda la traición ¡Vamos! ¡Vamos! Esperamos terminar toda la traición